Ese tema que pegará con Tocho allá por el año 2002-2004, que bonito tema dedicado para toda la banda que nunca me abandona, aquellos que por poquito se van a ismiquilpan cabrones, nada más porque estaba re caro si vinieron pa'ca. Vamos a ver esta noche para la banda de Hidalgo que nos acompaña. ¡Cumbia! Y con ese tema quiero que baile todo, pero todo Teofani, para la banda que se encuentra en el gabacho, aquellos que cruzaron el desierto, aquellos que padecieron sed, hasta ámpulas en las patas le salieron, pero aún están en el gabacho, mandando los cueros de rana. ¡Baila Tormenta en el Desierto! My name is I House HP, cumbia, 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 cumbia. Y con ese kuaca ahí fue el rafa, bailarines, blues, cumbia, cumbia, cumbia. Baila. Baila. Cumbia. 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 Magnéticos 13 ¿Cómo dicen? Llegaron los bad boys Todos voy a mirar a Quinti Guzmán Pulgarcito Y somos Laurita Mató a los toros rusos Porcito, Quinti Coriano y el botón que chate con quien Que bailen las calzables Cumbia Casitas forever Mamenluco Chucky, chanel y pollo siempre Famosos Como dicen Cumbia Niña sonidera Cris Todo motor barro a la Veracruz Varios sonidos Siempre con quien Bailen las dinas Cumbia Saludos para el barrio del Durazo Siempre con el más poderoso Llegaron los caballos locos 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 Relogos Para locos Pia Seis Toda la banda Salgabacho Pede Poner bolas Calitas Caballos locos Cumbia Llegó la banda De Misquiahuala Gama Benja Pues igual hay tres Toda la banda Que nunca me abandonó Para la banda Salgabacho Ni porque sepa Hola guapa Ándale a bailar Pochito de Satipa Mi hermosa Xochitl Allá nos vemos en la boda En cinco años Llegaron los arcángeles Toda la banda del arenal Casi guapos Forever Llegó la banda con famosos Siempre contigo Organización de HP Los reyes de la creatividad Toda la banda Llegaron los niños Sin permiso Cumbia El pato Regálale famosazo Perro Y dice Cumbia Cumbia Ese pato Ojos Todos los niños De pachinas Destructores Toda la banda Con famosos Cumbia Tema para el Rafa Se moja con esa rola El Rafa Que van a la luz Cumbia Del barrio salido Del barrio querido Solo me saluda Teofani Hidalgo Y toda Baja California El Cailum El Cheche Toda la banda Con famosos Gracias Cumbia Que van a la luz Contigo famosos Vocalidad de Silo Siempre contigo Hermanos Mendoza Ya llegó esta noche Leemos Radio Artur Burro De la capital El Huachicol Ulapa Hidalgo Que los saluden Mi vieja Hola guapo Es el Es el Es el Es el Pan Todos los chocopoderosos Los número uno Para ustedes Fuerzas de pequeñas Por él La bella Elia Grande Chica destructora Chocotestructores El